Compañeras que integran la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, también me sumo a la bienvenida de la representación de los pioneros de Playa del Carmen que están presentes y que traen la encomienda de representar a la comunidad playense. Patria es donde se nace o el lugar al que se pertenece por vínculos históricos, afectivos o jurídicos. Entonces, amar a la patria es superior a todos los sentimientos que podamos tener. En razón de eso, yo me sumo al planteamiento o a los planteamientos de la querida compañera Cristina Torres en el sentido de declarar que el día 14 de noviembre se considere como el día de la fundación de la ciudad de Playa del Carmen y estaríamos a 11 días, efectivamente, de que se cumplan 118 años. José Martín, siguiendo la línea de la compañera Cristina en mencionar a hombres célebres, decía que patria es humanidad. Y efectivamente, a nosotros nos parece que no debemos descuidar el recuperar nuestra memoria histórica, que es la que nos da identidad, que es la que nos da cultura, que es la que nos puede posibilitar unirnos hacia objetivos superiores, que van más allá de las mezquindades individuales. Por eso, a mí me parece que es justo el reclamo y la petición que se hace de que pudiéramos votar por unanimidad este día. Entiendo que se ha consultado al Ayuntamiento de Solidaridad y entiendo que también apoyan esta iniciativa. Hay pocas veces en que una sociedad encuentra una manera de cementarse, de unirse, de confraternizar, y creo que nadie podrá estar en contra de esta iniciativa que el día de hoy se presenta. Por eso, aspiramos a tener una sociedad culta, a tener una sociedad que privilegie la unidad ante cualquier circunstancia, para vencer las adversidades que hoy son múltiples, de carácter económico, de carácter sanitario, de carácter ambiental. Es necesario que haya este tipo de fechas históricas y que se guarde en la memoria histórica de todos los solidarenses y de todos los playenses. Sin duda alguna, el Partido del Trabajo votará a favor esta iniciativa. Felicito a quienes han hecho posible esta promoción y hago votos porque se difunda de manera amplia para que lo conozcan todos los solidarenses, todos los playenses y todos los quintanarroenses y todos los mexicanos, porque nuestra mexicanidad quintanarroense, nuestra mexicanidad solidarensa y nuestra mexicanidad playense es garantía de amor a nuestra patria grande, a nuestra patria chica que es Quintana Roo y a nuestra patria chiquitica que es Playa del Carmen. Es cuanto. Muchas gracias. Aplausos